¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al tutorial número 11 del curso de JQuery. En este tutorial vamos a finalizar los filtros. Vamos a ver unos filtros más. Vamos a hacer a continuación nuestro primer ejemplo. Vamos a hacer un filtrado por texto dado. Vamos a hacer como una especie de buscador que solamente marque un determinado texto que nosotros especifiquemos. Para esto vamos a tener como siempre nuestro documento HTML importado JQuery. Y vamos a empezar creando tres párrafos. Para esto vamos a colocar la letra P. Vamos a añadir un texto. Por ejemplo, ediciones. EMI, así un ejemplo. Más otro párrafo. Y acá vamos a colocar especialistas. Vamos a crear otro párrafo. Y vamos a colocar en Colombia. Damos a tabulación. Y ya se nos crea automáticamente las tres párrafos con los textos dados. Bueno, estoy haciendo de esta forma porque estoy aprovechando el plugin de Emmet que tengo instalado en Sublime Text. Una vez hecho esto, vamos a crear nuestro script. Y vamos a empezar a colocar nuestro document ready. Dentro del document ready, vamos a indicar a JQuery, en este caso, entre comillas. Vamos a hacer que marque a todos los párrafos. Damos en dos puntos. Y vamos a colocar esta palabra que dice Contains. Contains. Entre paréntesis, debemos pasarle el texto que va a buscar en los párrafos. En este caso, vamos a hacer que busque, por ejemplo, en. Así, que busque en estos tres párrafos. Y como vemos, acá tenemos este pequeño texto que va a buscar. Entonces, lo que va a hacer esto, es que va a marcar todos aquellos textos en que estén contenidos en los párrafos. En este caso, va a marcar solamente al último párrafo. Vamos a aplicarle un estilo. Vamos a aplicarle un background. Un background. Y vamos a colocarle el mismo color. Que era 9C. F. Un color hexadecimal. Un tono celeste. Para que sea aplicado a este elemento en concreto. Entonces, vamos a guardar. Y vamos a ver el resultado. Acá vamos a actualizar. Filtros 4. Y vemos, efectivamente, que el último elemento está marcado. Porque este tiene un texto que dice en. Ahora, si acá, en vez de emi, vamos a colocar igual forma en. Vamos a actualizar. Vemos que los dos textos están marcados. De esta forma, podemos hacer uso de este filtro. Vamos a seguir haciendo. Vamos a hacer el siguiente filtro. Que consiste en hacer un contenido vacío. O sea, que este filtro lo que va a filtrar es todos aquellos elementos cuyo interior estén vacíos. Para esto, para ejemplificar mucho mejor, vamos a utilizar una pequeña tabla. Para eso, vamos a hacer acá directamente un salto de línea. Y vamos a crear nuestra tabla. Entonces, vamos a colocar table. Vamos a acceder a su interior. Y vamos a colocar lo que son las filas. Los TR. Vamos a crear, en este caso, tres TRs. Vamos a crear tres TRs. Y, a su vez, internamente, vamos a acceder a las columnas. Y, en este caso, vamos a crear los TDs. Vamos a crear tres columnas. Entonces, vamos a dar en TD. Y, dentro de cada TD, vamos a colocar un texto. En este caso, colocaremos un texto que se incremente automáticamente. Luego, vamos a crear este también por tres. Y, con esto, ya estaría. Como vemos, se han creado tres TRs. O sea, tres filas. Y, a cada una vamos a asignarle tres columnas. Y, también, se han autonumerado cada una de ellas. Vamos a, por ejemplo, borrar este número para que solamente esté vacío. Ya que esto es lo que vamos a controlar con el siguiente selector. Vamos a hacer que esté vacío también este. Vamos a hacer que esté vacío también este otro. Y, vamos a poner esto también vacío. Vamos a ver que la numeración va a ir de izquierda a derecha. Entonces, esto sería uno, dos, esto sería el tres, esto sería el cuatro, esto sería el cinco, esto sería el seis, luego esto sería el siete, esto sería el ocho y esto sería el nueve. Con esto, ya tenemos prácticamente hecho nuestra tablita. Y, vamos a, también, agregarle un borde para que se vea un poco mejor. Un borde, vamos a poner, digamos, de dos. Y, a continuación, dentro de nuestro mismo document ready, vamos a colocar acá y vamos a hacer que se realice la marcación. Entonces, empezamos, primero, marcando a todas las etiquetas TD. Todas las etiquetas TD serán marcadas y vamos a decir que aplique esta palabra que dice MP. Empty, con esto estamos diciendo que solamente seleccione a todas las etiquetas TD, pero solamente a los que no tienen ningún tipo de contenido en su interior. O sea, a los que estén vacíos. Y vamos a aplicarle un estilo. Vamos a aplicarle un estilo, por ejemplo, de un background. Un background de, vamos a colocar el mismo color que arriba. Y con esto ya está. Si guardamos y actualizamos. Bueno, acá tenemos la tabla. Vamos a hacerlo un poco más grande para que se aprecie mejor. Vamos a aplicarle un estilo a la tabla para que se vea un poco mejor. Lo vamos a hacer dentro de las etiquetas HEAD. Vamos a colocar STYLE. STYLE. Y acá vamos a colocar que directamente a la tabla, al TABLE, que le aplique un width, por ejemplo, de 210 píxeles. Vamos a añadirle un borde de un píxel. Que sea de un color sólido. Que sea un color sólido de color negro. Ok, y vamos a borrar acá este borde. Porque ya estamos aplicando el estilo. Ahora sí, si actualizamos y guardamos, vemos que ya tenemos una mejor vista. Y vemos efectivamente que solamente son pintados con un color de fondo celeste aquellos elementos que están vacíos. En este caso, columnas vacías de nuestra tabla. Bien, con eso hemos visto este filtro que puede ser bastante útil. Que nos va a permitir hacer algunas secuencias muy interesantes también con jQuery. Vamos a ver otro ejemplo más que es cómo elegir también un elemento concreto. Pero esta vez basado en un selector. En el tutorial anterior vimos cómo escoger un elemento concreto pero basado en un índice. Ahora vamos a utilizar basado en un selector o en un elemento. Entonces, para esto vamos a hacer un ejemplo. Vamos a utilizar nuevamente tres párrafos. Bien, para esto vamos a crear tres párrafos. Entonces vamos a hacer de la siguiente manera. Un párrafo. Vamos a colocarle un texto. Por ejemplo, párrafo 1. Luego vamos a agregar otro párrafo. Pero dentro de este párrafo vamos a colocar un enlace. Para eso seleccionamos la A. Y acá colocamos el texto que va a contener este enlace. En este caso simplemente será enlace. Y luego vamos a aplicar este operador para agregar otro párrafo. El cual será párrafo 2. Y si damos en tabulación ya se nos va a crear la siguiente estructura. Párrafo 1. Y dentro de otro párrafo tenemos un enlace. Y también tenemos el párrafo 2. Con esto ya tenemos. Lo siguiente vamos a seguir acá. Seguidamente vamos a realizar la marcación con jQuery. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es colocar que va a hacer la marcación a todos los párrafos. Damos dos puntos. Y colocamos has. Y entre paréntesis colocamos bajo qué argumentos va a buscar. En este caso vamos a hacer que busque a todos aquellos que tengan en su interior un enlace. Entonces colocamos simplemente la letra A. Con esto estamos diciendo que va a buscar solamente los enlaces. Bien, lo siguiente será aplicarle un estilo. Damos en CSS. Vamos a poner igual Background. El mismo color de fondo. Y vamos a guardar y actualizar. Y vemos evidentemente que está marcado aquel que solamente tiene el enlace. Y los demás están totalmente normal. Entonces también puede ser bastante útil realizar esto de la marcación. Utilizando ya una etiqueta más específica. Vamos a seguir. Vamos a ver ahora lo que es otro filtro. En este caso el filtro por atributo. Por atributo nos referimos más que todo a un determinado atributo dentro de una etiqueta específica. Para esto vamos a crear una lista no ordenada. Vamos a hacerlo a continuación de esto. Entonces vamos a crear la lista no ordenada. Vamos a colocarle un texto. Y que vaya incrementando desde 1. Y le vamos a hacer que cree 5 list item. Con esto ya tenemos creado ya nuestra lista. Lo siguiente que vamos a hacer será añadir una clase. Pero solamente algunos ítems. Para esto vamos a colocar por ejemplo. Acá class. Negrita por ejemplo. Y vamos a colocarlo. Y vamos a colocar solamente a 3 ítems de la lista. Y a 2 vamos a dejarlos como está. Vamos a ir a nuestro jQuery. Y creamos la sintaxis jQuery. Y entre comillas. Vamos a hacer referencia a todos los list items. A todos los list items. Vamos a abrir corchetes. Con esto estamos ya haciendo referencia al atributo. Y dentro de estos corchetes. Vamos a colocar la palabra class. Con esto estamos diciendo a jQuery. Que solamente seleccione a todos los list items. Que en su interior tengan como atributo una clase. En este caso no estamos especificando que clase. Solamente estamos haciendo referencia a su atributo. No al valor del atributo. Vamos a aplicarle una hoja de estilos. Vamos a aplicarle un border. Vamos a hacer que sea de un pixel. Que sea sólido. Y que sea de color negro. Con esto ya está. Y si actualizamos. Vamos a ver evidentemente. Que el primer item. Está totalmente colocado. Con un borde de color negro. Sólido. Y también los otros dos items. El item 2. No está con ningún estilo. Ni el item 5. Ya que estos. No poseen un atributo. Con una clase. Tal cual está acá. Bien amigos. Con esto vimos. Más o menos. Algunos de los filtros. Que son más utilizados. Hay muchos más filtros. Quiero aclarar también. Que este no es un curso avanzado. De jQuery. Es un curso básico. Donde vamos a ir viendo. De a poco. Que ventajas. Nos permite usar esta librería. Si tú quieres profundizar. Más todavía de jQuery. Por supuesto. Tienen la documentación. Acá en la categoría. De selectors. Van a encontrar todo lo que estamos viendo. Incluyendo los filtros. También tengo acá. Para los que están utilizando. Sublime Text. Y tienen instalado. Lo que es el paquete de Emmet. Pueden ingresar a esta página. Y en esta página. Van a poder ver. La documentación. Y también van a poder ver. Las abreviaciones. Y la sintaxis. Que tiene Emmet. Para realizar. Los diferentes códigos. Yo simplemente he estado viendo. Acá este manual. Y es muy interesante. Ya que como vimos. Algunos dirán. Está un poco complicado. Pero una vez que lo practiquen. Lo van a poder realizar fácilmente. Acá están por ejemplo. Como crear los list items. Como ingresar internamente. Como multiplicar. Tiene distintos parámetros. Añadir clases. Atributos. Contador automático. Y demás cuestiones. Propios de este plugin. Así que si ustedes quieren ver. Un poco más de información. De este plugin. Pueden ingresar. A esta página. Y van a poderlo ver. Si no lo tienen. Y están utilizando otro editor. No hay ningún problema. Ustedes trabajan. Como mejor les sea fácil para ustedes. Bien amigos. Nos vemos en el siguiente tutorial. No hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema.